Y sean bienvenidos a Afición Escarlada. Antes de comenzar no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del club deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. Michel Estrada de Toluca en la mira del Villarreal. El atacante ecuatoriano de 24 años, Michel Esteben Estrada, llegó a los diólogos rojos de Toluca recientemente y ya estaría en la mira del Villarreal de España. El atacante ecuatoriano de 24 años, Michel Esteben Estrada, llegó a los diólogos rojos de Toluca apenas para el complicado torneo clausura. Y parece que su estancia no será demasiado prolongada con los del Estado de México y la Liga MX, pues se reporta que estaría en la mira de Villarreal de España para este mercado de verano. Por lo que la apertura podría ser un torneo incompleto para el jugador, quien se marcharía a la mitad del mismo para unirse al equipo español. De acuerdo con Euromercado Calcio, indicó al respecto de la posibilidad que se abre para que el delantero forme parte de la escuadra del submarino amarillo. Esto tomando en cuenta que Toluca se hizo con los servicios del futbolista con un contrato largo, pero el cuadro español desea arrebatarlo, aunque el futbolista ha indicado que desconoce dicha situación. No te puedo decir nada del tema porque mi empresario no me ha comunicado nada al respecto, dijo el ex Macara de Independiente de Valle en un medio ecuatoriano. Por otro lado, en la cadena mexicana TUDN ha hecho eco de ese supuesto interés por parte de Villarreal, aunque insistimos en que no hay nada confirmado al respecto desde España con el jugador de Ecuador. Toluca ya vivió la sensible baja del uruguayo Leonardo Fernández, quien tuvo que reportar con los Tigres para este mercado de verano, por lo que la salida de Estrada sería un duro golpe a la plantilla de José Manuel de la Torre. El futbolista ha disputado 13 partidos en Toluca, 7 de Liga MX y 6 de Copa MX, logrando anotar un total de 6 anotaciones desde su llegada con los Diablos, convirtiéndose en un delantero irregular para la institución roja.